Historias de la Biblia Jesús calma la tormenta Este es Jesús quien es el Hijo de Dios y el Salvador del Mundo Mientras Jesús estuvo en la Tierra enseñó a muchos sobre el amor de Dios y sanó a las personas de sus enfermedades Hizo muchos milagros como caminar sobre el agua E incluso levantó a las personas de entre los muertos Un día, después de predicar a una multitud de personas Jesús dijo a sus discípulos Crucemos al otro lado del lago Así que subieron a un bote y comenzaron a avanzar Otros barcos los siguieron también Y a medida que cruzaban navegando Jesús se quedó dormido Pero pronto una fuerte tormenta llegó al lago El barco se estaba llenando de agua y estaba realmente en peligro Los discípulos fueron a despertar a Jesús gritando ¡Sálvanos! ¡Nos vamos a hundir! ¿No te importa si nos ahogamos? Jesús respondió ¿Por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Luego se levantó y reprendió al viento y las olas diciendo ¡Silencio! ¡Cálmense! De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma Entonces él les preguntó ¿Dónde está su fe? Los discípulos estaban asustados y asombrados ¿Quién es este hombre? Se preguntaban entre ellos Cuando da una orden hasta el viento y las olas lo obedecen S final deあー ¿Cuál es el día de hoy? Chau chau El día de hoy ¿Cuál suますas visto? ¿Cuál es el día de hoy!